¿Sabías que algunos animales son reconocidos por su increíble inteligencia? Comenzamos con los cefalópodos, como los pulpos, calamares y sepias. Estos animales marinos son conocidos por su capacidad cognitiva y su habilidad para resolver problemas. Los delfines son famosos por su inteligencia social. Pueden aprender comandos verbales, reconocerse en el espejo y mostrar habilidades para resolver problemas. Los chimpancés, considerados los primates más inteligentes, tienen una capacidad de aprendizaje avanzada. Son capaces de utilizar herramientas, resolver problemas y tienen habilidades sociales complejas. Los elefantes son animales sociales y altamente inteligentes. Dotados de una excelente memoria, muestran empatía y pueden resolver problemas complejos. Finalmente, los cuervos, aves altamente inteligentes, son reconocidos por su habilidad para resolver problemas y utilizar herramientas. Su capacidad de aprendizaje y su memoria sorprenden a muchos.